¿Qué tal? Buenas tardes, acá Marco Martina, te quiero presentar a vos, amante de la percusión mis dos libros, La Independencia de la Clave Vol. 1, La Independencia de la Clave Vol. 2 ambos libros están dedicados a la metodología del desarrollo de la independencia de miembros basados en las claves y por ende en las músicas afro-cubanas tremendos libros disponibles en formato físico, papel o en formato PDF lo único que tenés que hacer es consultarme por los excelentes precios que manejo y la forma en que te lo envío, así que La Independencia de la Clave disponible en casi todas las redes sociales te espero, espero tu mensaje, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.